un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para reparar el error de la pantalla blanca en free file ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede funcionar la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a donde dice aplicaciones cuando estemos allí en aplicaciones veremos todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular y vamos a dirigirnos por la letra f ya que eso se encuentra en orden alfabético entonces acá vamos a seleccionar la aplicación de free fire ok yo no lo tengo instalada porque me tenía el teléfono muy lento pero yo les voy a explicar de manera correcta no tengan ninguna duda yo voy a seleccionar esta aplicación para darles el ejemplo de lo que deben hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice forzar detención cuando le dejen forzar detención aceptan y luego vamos a donde dice almacenamiento cuando estemos allí le llamaron dice borrar caché que vamos al juego e intentamos para ver si el problema se soluciona si no se va a funcionar de esta manera pues volvemos a hacer el mismo procedimiento pero esta vez vamos a seleccionar la opción que dice borrar datos allí nos va a aparecer una ventana le damos a aceptar y de allí volvemos a iniciar el juego pero es el problema se soluciona si en dado caso no te deberá servir de esta manera pues muchas veces quiere decir que la aplicación necesita actualizarse así que debemos entrar a play store yo saber si nos indica que debemos actualizar la aplicación si no te indicar que actualice en la aplicación pues va a tener que desinstalar el juego cuando lo hayas desinstalado vamos a dirigirnos a hacer lo siguiente vamos a darle menú luego vamos a ajustes de allí vamos a aplicaciones entonces vamos a la por la letra g si no me equivoco que la google play store aquí está la vamos a seleccionar entonces vamos a darle acá a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le vamos a dar donde dice desinstalar actualizaciones cuando hayamos desinstalado las actualizaciones vamos nos dirigimos a la play store y volvemos a descargar el juego para proceder a instalarlo y me imagino que con eso ya se solucionaría el problema lo peor que podría pasar de que va a tener que si no te va a funcionar de la manera anterior de ninguna de las maneras pues va a tener que restablecer los amigos de fábrica yo les voy a enseñar cómo se hace vamos a menú aplicar ajustes o configuración de allí vamos a donde dice copia de seguridad y restauración entonces vamos a dirigirnos a donde dice restablecer datos de fábrica le damos en restablecer teléfono nos va a pedir la contraseña la colocamos de allí nos parece otro aviso que si deseamos restablecer le damos que sí y se va a reiniciar el teléfono pero eso sí se van a ahorrar todas las cosas que tenemos en la memoria del teléfono incluyendo contactos imágenes vídeo pero lo que está en la memoria micro sd no se van a borrar así que amigos eso es todo por ahora les traigo esas soluciones espero que les sirva alguna de ellas compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter e instalar una otra red social así que me despido ustedes hasta luego